Hola mis cuervis hermosos, hoy por hoy tenemos una triada espectacular. Escúchala muy atentamente y saca tus propias conclusiones. Acepta lo que te sirva y si no, tíralo el basurón, ¿ok? Lo que me llega en esta triada es que estamos muy nivelados, tanto en fuerza y juventud y la madurez que necesitamos. Todo lo que hemos venido haciendo en estos meses nos sirve para reflexionar y cubrir todas nuestras necesidades espirituales. El paje de copas nos muestra que eres una persona de ímpetos juveniles, pero con mucho aplomo y con la fuerza del amor, que con ello se logran grandes hazañas, mi cuervis. Si hablamos de la salud, la sota de copas indica que cualquier dolencia, molestia o enfermedad que tengas no va a resolverse por sí sola, como por arte de magia, así que chécate, chécate. Ya sabemos que con buena salud se logran las más duras pruebas de la vida. También nos indica el entusiasmo de creatividad a las emociones del inicio de una relación, la naturaleza inesperada de la inspiración. Lo que sí está claro es que este regente nos trae siempre buenas noticias cuando viene en la luz. ¿Qué es lo que nos sobra con esta triada? Seguimos con la estrella. Indica que todo en tu vida, trabajo, amor y familia está en equilibrio y armonía. En caso de que estés preguntando sobre el resultado de un proceso, este será muy favorable para ti. Es, al fin y al cabo, una carta muy alentadora que simboliza la esperanza y la espiritualidad. El arcano de la estrella está asociado con el signo de acuario y al planeta Plutón. Se corresponde con el final del invierno y el principio de la primavera. Sembrando flores, sembrando flores. En clave numerológica, la descomposición del número del arcano nos da 8, símbolo del infinito, la renovación y el renacimiento. Tras el incesante trabajo que hemos venido realizando en las últimas semanas de la mano de nuestros arcanos mayores y muy especialmente con la muerte, la emperatriz y la fuerza, ha llegado la hora de que seas la estrella de tu película y brilles con tu luz propia, mi cuervis. Pero para ver si has estado atento o atenta y has hecho tus tareas, lógicamente nos toca antes pasar por el examen. Supuestamente, esta semana hemos conseguido todos los consejos de la fuerza y dominado nuestra bestia interior, controlando nuestras pasiones, pulsiones, instintos y emociones con valor, coraje y paciencia. Pero ahora tenemos que desnudarnos con un deseo profundo de conocer la verdad y de ser abiertas y honestas, de comunicar sin guardar nada, con absoluta franqueza, con la desnudez de la estrella. Será entonces cuando podremos desplegar toda nuestra luz interior y brillar desde esa parte femenina realizada, fecunda y madura a la vez. Y para ayudarnos a conseguirlo, esta semana viene la maravillosa energía de la estrella. Nos cubren los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Busca tu signo oculto. Es esencial en este lapso de tu vida. La base de la baraja también nos dice que el caballero de oro simboliza las virtudes de la paciencia, el honor y la fiabilidad. Su presencia en esta triada puede indicar que tú también posees estos rasgos. Una visión alternativa es que representa a un hombre joven portador de buenas noticias que pronto entrará en tu vida. Sigue a tus retinas para producir los mejores resultados posibles. O sea, mucho ojo. A través de la paciencia y la concentración puedes alcanzar tus más grandes ambiciones. Finalizamos con el rey de espadas. Que caray, el rey de espadas nos ayudará a tomar decisiones justas y equilibradas con un juicio frío e imparcial y observando todos los lados de la cuestión que se presente. Tenemos un rey y una reina, así que en el amor, posibilidad de pareja estable, madura y fiable, mis cuervitos. A parte del signo oculto, me pasa volando en mi cabecita loca también el signo de Géminis. Atento, atenta también con ello. Como todo rey, sin duda tienes un gran poder, pero este se basa en tu intelectualidad. En donde emana una gran seguridad mediante el uso de tu intelecto y de tu gran inteligencia, este rey tiene valentía de concretar todo lo que sueña y desea. No es que no tengas emociones, mi cuervis, las tienes y muchas, solo que has aprendido a mantenerlas bajo control. Podrías compararte con generales, militares o letrados que enfrentan duras batallas en el terreno y no lo dejan a sus emociones decidan en el curso del resultado o de la disputa. Esta carta, mi cuervis, te pide básicamente que dejes la subjetividad de lado. Te bases solo en el objetivo y seas independiente respecto a todo lo que está sucediendo a tu alrededor, pues solo ese es el camino para que aflores a tu verdad. ¡Gracias!